Así de sencillo, llevando un mensaje peligroso a la sociedad, donde pareciera que matar a un ser humano es algo normal. La experimentada periodista Nuria Piera descubre el caso del hombre detrás del asesinato de Mickey Braden, el hombre recientemente acusado de impactantes acusaciones en torno a la muerte del artista que se convirtió en el foco de atención del público. Esta vez, Piera defendió al fallecido y cuestionó la libertad condicional que le concedieron basándose en la buena conducta y el sincero arrepentimiento del asesino, que solo lo privó de su libertad durante 10 años. A Nuria Piera le preocupa que los responsables del crimen hayan encontrado un espacio en los medios de comunicación para presentar lo que ella llama una versión completamente falsa de los hechos. Según los periodistas, las declaraciones del asesino proporcionaron más detalles sobre cómo llevó a cabo el acto y sus supuestos motivos, que llevaron a las acusaciones falsas contra Mickey Braden. Además, dando la errónea imagen que merecía la muerte porque él quería en la relación sexual ser pasivo y no activo. ¿Qué justificación tan baladís para quitarle la vida a una persona? Para que con una desfachatez asombrosa haga acusaciones falsas convirtiendo a un ser humano serio, honesto, bueno, trabajador, artista en un monstruo. En su análisis, Nuria Piera destaca la falta de coherencia y transparencia en el relato del asesino, subrayando la importancia de esclarecer la verdad y evitar la difusión de versiones distorsionadas de los hechos que rodearon la trágica muerte de Mickey Braden. que comprometen al confeso homicida a otro posible juicio por difamación. Luego de solo poder soportar unos minutos la pasmosa actitud de este personaje, me pregunto si está preparado para estar en libertad en la sociedad. Y me pregunto también por qué el juez de la pena no tomó en cuenta que extrañamente, estando en prisión, según un documento que poseemos de la fiscalía, tiene multas de tránsito. Bueno, vamos a ver. En el 2013, que supuestamente ya debió estar preso, fue multado porque habló por teléfono, hablando por un celular. En el 2014, obstruir el paso peatonal. En el 2021, giro prohibido. Y en el 2021, el 15-6, cruzarse en sentido opuesto. Y así, por el estilo, hay otras cosas que uno dice. ¿Cómo las autoridades pueden explicar esto? Nuria Piedra se erige como una voz crítica y objetiva en este controversial caso, desentrañando las posibles falsedades presentadas por el atacante de Mickey Braden y abogando por una perspectiva basada en hechos para esclarecer la verdad detrás de este trágico suceso en la farándula. Su confeso asesino, expresó que tras expresarle a Mickey que tenía problemas económicos llegaron a un acuerdo de intercambio sexual para poder ayudarlo. Estando en la cabaña, narra Jean-Louis, que Mickey quiso cambiar el acuerdo y no ser la parte pasiva de la relación sexual a lo que el joven dice se negó, ocasionando esto una discusión entre ambos que terminó en golpes. Durante una entrevista en Adolfo Radio Show, Valdés continúa narrando que el cineasta empezó a amenazarlo lo que le hizo sentir presionado y lo motivó a cometer el hecho. Eso detonó en mí el error de yo decir, este tipo me va a hacer un lío a mí, si él me va a matar como está diciendo mejor lo quito yo a él, esas fueron sus declaraciones. ¿Se merece la libertad? ¿Quién lo protege? No hay duda de que con estos datos la familia, familia creo yo debería pedir abrir el caso para saber si fue un homicidio aislado de un perturbado mental o una encomienda de alguien que se mantuvo en la sombra. Juan Miguel Bretón, Mieses, Miki, quiero decirte que donde quiera que estés, tus familiares y amigos sabemos la verdad de ti y ningún cobarde psicópata podrá quitarte tus alas de ángel. Te queremos. Gracias por ser parte de nuestro proyecto que la bendición de Dios siempre te acompañe. Gracias.